SUDAMETRICA No se trata de expresar los ideales que te inculcan Y de confesar pecados para sentir menos culpa Se trata de tu fe, no de creer en lo más lógico Basta de perder tiempo viendo que hace el prójimo El ser humano reza, venera a Dios y peca Implora por un bienestar y no cuida al planeta Ni hermanos ni profetas, ni sociedades secretas Menos religiones sectas, Dios es uno si lo acepta Yo no veo convicción en tus creencias Esa doctrina más profunda es la razón de tu existencia No es cultura, ni tribu, ni pueblo, ni descendencia Oraciones en voz baja contradicen tus vivencias Te sentencias tu conciencia a estas alturas No te aperres a un misterio, no saber genera duda Abrir los ojos, no ignores tu postura No lo busques por necesidad, agradece ofreciendo ayuda Ni un Dios quiere que te goza, vayas, 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 vayas Que te portes bien Ni un Dios quiere que te goza, vayas, 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 vayas Que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien Las religiones siguen guiones y piden más postores No son ni Dios, ni el Tao, ni senderos, ni visiones Nunca te salvó la iglesia, pero sí la fe No busques la esencia porque siempre está en el ser ¿Quién trae el diluvio? La peste vuelve subio ¿Quién es el creador de los problemas y disturbios? No falta pensador, faltan actos de repudio Todos criticamos, pero todos están sucios En el purgatorio el diablo festejando El rebaño dominado por sus envoltorios Reinos divisorios y sistemas del odio Estandarizado por secas y monopolios Es una forma de mirarlo y por otro lado Imposible controlarlo o poder frenarlo Solo podemos cambiar entornos abrumados Y aguantar la vida frágil sin terminar derrumbados Ni un Dios quiere que te goza, vayas, vayas, vayas Solo quiero que te sortes bien Que te sortes bien Que te portes bien Ni un Dios quiere que vos vayas a su cuenta Solo quiero que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien Ni un Dios quiere que vos vayas a su cuenta Solo quiero que te sortes bien Que te portes bien Que te portes bien Dime un dios que deje vos Pachos a tu mente Quiere que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien